Un podcast de Cooperativa. Formalizan a exaltos mandos por delitos omisivos durante la revuelta. Tribunal aclara que no es un proceso contra carabineros. General Yáñez, dos puntos, comillas. Esto es injusto, absurdo. El pago de Chile, dice. Sin piso político, RN decide no presentar la acusación constitucional contra el presidente Boric. Oficialismo acusa cortina de humo también sobre el livelo que busca destituir a la ministra Toa. Locatarios afectados por el incendio en Meix buscan dónde instalarse. Hay un lío ahí en la calle. Anoche un intento de encerrón en Quilicura terminó con un automóvil arriba de un árbol. Decepcionó el IMASEC en agosto. La actividad económica creció 2,3% en la parte baja de las expectativas. Con la presentación del Estado de la Hacienda Pública comienza formalmente el debate sobre el presupuesto. Gobierno ingresó además la reforma a la CISAPRE. Funcionarios de la salud recurren de protección por los nueve pabellones quirúrgicos que permanecían cerrados en el hospital Van Buren. En el exterior, Claudia Sheinbaum asume como la primera mujer presidenta de México. Israel invade el sur del Líbano y Estados Unidos alerta sobre una inminente represalia iraní. Y en el fútbol, figura azul Leandro Fernández vive día clave en el Tribunal de Disciplina. La U logró retrasar su duelo del sábado con la calera. Estás escuchando el podcast del Diario de Cooperativa. Una presentación de cooperativapodcast.cl Vamos de inmediato al Centro de Justicia. Ya está en desarrollo desde temprano la audiencia de formalización de los generales en retiro. Ricardo Yañez, Mario Rosas y Diego Olate. Esto por delitos omisivos en el marco de las violaciones a los derechos humanos en el estallido social. El debate por las cautelares se va a dar por separado, aparentemente una semana, diez días más. Y el general, hasta hace horas, jefe de la Policía Uniformada, ha calificado esto como absurdo, como injusto, como el pago de Chile. Juan Cristóbal Chateau, buenas tardes. Buenas tardes. Tras meses de incertidumbre sobre la fecha y a pocas semanas del quinto aniversario del estallido social, hoy partió la audiencia de formalización de los generales en retiro de carabineros. Ricardo Yañez, Mario Rosas y Diego Olate. Esto por omisión de mando en a premios ilegítimos durante el estallido social. Tiempo en el que Rosas ejercía como general director, Olate como subdirector y Yañez como director de orden y seguridad de carabineros. Al inicio de la audiencia, la defensa del general en retiro Ricardo Yañez pidió reagendar bajo los mismos argumentos que se habían esgrimido previamente, que apuntan a que el abogado defensor Nicolás Oxman asumió la causa hace poco más de una semana y tiene que prepararse para la defensa. Tras los argumentos de las partes, el juez Cristian Sánchez, del séptimo juzgado de garantía de Santiago, determinó que hoy y mañana será la lectura de los cargos por parte de la fiscalía y tras esto se dará un tiempo que la defensa pidió que fuese al menos una semana para poder preparar el debate respecto a las cautelares que se dará por separado. Escuchamos parte del intercambio previo a la decisión entre el defensor Nicolás Oxman, el juez Cristian Sánchez, el querellante Luis Mariano Rendón y el fiscal Javier Armendariz. Y su señoría, brevemente hacerme cargo de los argumentos que se han esgrimido, pero... No, solamente antes de no exponer. Bueno, se ha indicado la relevancia de la causa, su señoría. Y en ese sentido, nosotros desde esa perspectiva entendemos que también es necesario que desde el punto de vista institucional, una institución como Carabineros de Chile pueda tener una respuesta suficiente frente a ese grado de acusación. Su señoría, ¿quieren algún elemento nuevo? Respecto a lo que acaba de señalar el colega, sumamente breve, yo quiero aclarar que Carabineros de Chile no está acusado en esta causa. Fiscales, ¿cuánto creen ustedes que tardará el acto de la comunicación de cargos a los imputados? Estimamos unas dos jornadas, su señoría. A ver, interviente. Dejar claro, defensor, acá los imputados en la causa son los señores Diego Hernán Olate Pinares, Mario Alberto Rosas Córdoba y Ricardo Álex Yañez Rebeco. Esto no es un proceso criminal abierto respecto a la institución de Carabineros de Chile. Tras este intercambio, entonces, se tomó la determinación de separar las audiencias y el Ministerio Público dio inicio, entonces, a la lectura de las causas por las que se formaliza a los exgenerales en retiro, detallando reglamentos nacionales e internacionales sobre los estándares del trabajo policial, al igual que la legislación vigente en nuestro país. Todo apuntando a que estos altos mandos tenían la responsabilidad de asegurar un control del orden público apegado a la ley. Hicieron también el reparo en el PIC mundial de casos de trauma ocular que se registró en el país durante el estallido. Escuchamos parte de la intervención de la Fiscalía Regional de Metropolitana Centro-Norte, Jimena Chón. Este PIC mundial de lesiones oculares, producto de conductas de esplegazo durante varios días, no resulta compatible con el ejercicio adecuado de la función pública. Los imputados, como titulares de los órganos superiores de carabineros, están llamados a garantizar que la ley sea respetada por la totalidad del personal, lo que debe materializarse en mecanismos eficaces de monitoreo y fiscalización para prevenir y enfrentar vulneraciones de la ley, sobre todo si estas vulneraciones se presentan con relativa generalidad. Estaba previsto que previo a la audiencia los generales en cuestión iban a hacer un punto de prensa. Sin embargo, este no se pudo hacer debido a la presencia de manifestantes quienes llegaron hasta el centro de justicia acompañados de la senadora Fabiola Campilla y quienes sí entregó declaraciones. Sin embargo, debido precisamente a medidas de seguridad, no se hizo el punto de prensa, pero sí se hizo envío de una declaración a través de un audio y también de un video donde el general en retiro, Ricardo Yañez, está acompañado de los generales en retiro, Olate y Rosas y califica de absurda la situación que se está viendo en estos momentos. Hoy pasamos a escuchar parte de las declaraciones del general en retiro, Ricardo Yañez. Me parece absolutamente injusta, absurda. Creo que se nos pedía, de acuerdo a los antecedentes que estamos recogiendo, lo imposible, más de 665 días de violencia en todo el país, los carabineros tuvimos que actuar con los medios y con las capacidades que el Estado nos había entregado. Más de 1.100 vehículos atacados, más de 540 ataques a nuestros cuarteles, cerca de 5.000 carabineros lesionados. Eso da cuenta de que en más de 16.000 eventos de alta violencia tuvimos que hacer frente a un hecho que es inédito, desde que volvimos a la democracia, con la violencia desatada que hubo en este país. Declaraciones entonces por parte de uno de los imputados, espero que nos lo comunicaron, hablaba por supuesto en representación de los tres. Se espera que a eso de los próximos minutos se declare un receso para poder almorzar y se retome a eso de las 2 de la tarde para seguir con la lectura de los cargos hasta las 4 y eventualmente retomar precisamente esta diligencia el día de mañana. Eso con la audiencia que sigue en desarrollo, se va a continuar en eso también el día de mañana miércoles. El pago de Chile, ha acusado el general Yañez en ese audio que se hizo llegar a los medios de comunicación. Ampliamos, Juan Cristóbal, muchas gracias. Buenas tardes. Y en su primera mañana al mando de carabineros, el nuevo general director, Marcelo Araya, llamó a los funcionarios a un fuerte cumplimiento de la ley. Gloria Gutiérrez, buenas tardes. Buenas tardes, Verónica. Sí, este martes el nuevo general director de carabineros, Marcelo Araya, inició sus funciones al mando de la institución temprano desde el Centro de Gestión de Operaciones Policiales, lugar desde donde emitió un saludo por radio a todos los funcionarios en servicio del país. Lo hizo presentándose en su nuevo cargo y mandatando a los funcionarios policiales a ser fuertes en el cumplimiento de la ley, llamado que realiza en la misma jornada en que se formaliza a tres ex-uniformados, el ex-subdirector Diego Olate y los generales en retiro Mario Rosas y Ricardo Yañez, imputados los tres por delitos de omisión de premios ilegítimos en el contexto del estallido social. Les invito a pasar a escuchar ahora un extracto de lo que fue este primer saludo del nuevo general director Mario Araya. Muy buenos días a todo el personal del servicio. Les habla el general director Marcelo Araya. Contamos con nuestro mejor personal, con ustedes, con la gente que está en la calle. Y en el día de hoy, inicio también mi servicio como general director. Cuenten con todo mi apoyo y con toda mi entrega y entusiasmo. Tenemos una tremenda responsabilidad y somos los encargados de darle esa tranquilidad y esa paz que tanto necesita el país. Sean fuertes en el cumplimiento de la ley, sean afables en el trato que le deben brindar a la ciudadanía y por sobre todas las cosas, cuídos. Salimos todos, regresamos todos. Luego de esto, el general director Marcelo Araya llegó hasta el Palacio de la Moneda donde sostuvo una reunión de trabajo con la vicepresidenta Carolina Atoá. Ninguno de los dos emitió declaraciones después de esta reunión, pero sí hace unos minutos la ministra tuiteó, posteó en X una foto con el general director y señaló que abordaron medidas de seguridad contempladas en el presupuesto 2025 y agregó que sus esfuerzos seguirán estando para que logremos construir acuerdos y unidad detrás del objetivo de la seguridad. Luego de esto, llegó Araya hasta la cuarta comisaría de Santiago donde se reunió con el jefe de zona metropolitana oeste, Marcelo Oletín y el subprefecto de servicios de la prefectura Santiago Central, Claudio Pávez, también sin emitir mayores declaraciones a los medios de comunicación. La primera jornada del general director de carabineros Marcelo Araya en el cargo de un rol que asumió formalmente ayer por la tarde y hoy a primera hora ya reunido con la vicepresidenta de la República en el Palacio de la Moneda. Gracias, Gloria. Buenas tardes. Buenas tardes. Ya que no ha sido fácil. Hay un carabinero baleado en Valparaíso. Ya vamos a tener detalles. A las calles de Santiago nos vamos con la información policial de las últimas horas. Felipe Cofré, buenas tardes. Buenas tardes, Rodrigo. Claro, revisamos información policial. Partimos en la comuna de Renca, en donde esta madrugada finalizó una persecución policial. Hubo cuatro detenidos, tres menores y un joven de 18 años, quien era el que lideraba esta banda, y conducía un vehículo robado con una pierna menos. El seguimiento partió en Independencia, donde Carabineros identificó este auto sustraído el pasado lunes en la comuna de Maipú. Estos sujetos avanzaron por varios kilómetros a alta velocidad huyendo de la acción policial hasta que en un paso bajo nivel en la autopista general Velázquez terminaron perdiendo el control en la detención. Carabineros se percató de quien manejaba. Estaba en situación de discapacidad y se ayudaba de una muleta para conducir, presionando el embrague precisamente con este elemento. Se trata de un avesado delincuente con amplio puntuario policial y con dos órdenes de detenciones vigentes. El capitán Luis Muñoz de la prefectura Santiago Norte de Carabineros entregó más detalles. Un robo con intimidación el día de ayer en la comuna de Maipú. Se logra, se hace un seguimiento controlado por distintas calles de la comuna hasta llegar a la comuna de Renca, donde estos sujetos toman la carretera Apóstol Santiago y al realizar un viraje no al conductor del vehículo, este viene el control colisionando con una muralla que se encuentra en el paso nivel bajo. De los cuatro detenidos que se mantienen al momento, uno sería adulto que mantiene antecedentes policiales, mantiene dos órdenes vigentes, y los otros tres menores están sin antecedentes, todos chilenos, los cuales en estos momentos se está adoptando el procedimiento correspondiente para dar cuenta del Ministerio Público. Claro, y que van a ser puestos a disposición de la justicia por el delito de receptación. Esto se suma a otro hecho ocurrido en el sector norte de la capital, un insólito accidente de tránsito. Hay un conductor en la comuna de Quilicura que quedó arriba de un árbol luego de volcar al perder el control de su auto, según él, por intentar evadir una supuesta encerrón. Afortunadamente resultó sin lesiones de consideración. Cambiamos de tema, nos vamos al barrio Meix, Grajales con San Alfonso, a la sinistrada Galería de los Juguetes, que recordemos se quemó completamente, luego honró a un cajero este fin de semana. Justamente durante esta mañana hubo rebrotes que generó la concurrencia de voluntarios de bomberos hasta el sector, que además tiene que identificar las causas en compañía de la PDI, hay investigaciones en conjunto y también asegurar la estructura para que los comerciantes puedan ingresar a sacar lo poco que se salvó su mercadería. Son estos mismos quienes esperan volver a trabajar en una fecha importante a fin de año. Por eso la municipalidad y la delegación presidencial buscan de forma urgente un lugar provisorio para estos comerciantes. Así lo indicó el delegado presidencial de la región metropolitana, Gonzalo Durán. Primero, el empadronamiento ya se hizo. Hay un catastro de todas las personas afectadas, son del orden de 200 personas aproximadamente. El detalle lo maneja la municipalidad de Santiago, de manera que sabemos cuáles son todos los locatarios y los trabajadores afectados. Adicionalmente, tal como he señalado, en las próximas horas vamos a decidir y les vamos a proponer a los comerciantes el lugar, condiciones y tiempo en el cual van a poder establecer un proceso de comercialización. Pero, insisto, el lugar donde eso sea posible va a depender de las coordinaciones que estamos haciendo con la municipalidad de Santiago. Claro, y el objetivo es evitar que los cerca de 200 trabajadores y empresarios que resultaron afectados por este gran incendio instalen sus productos en la vía pública, saturando así un sector que ya está ocupado por comerciantes ambulantes. Precisamente el objetivo de las autoridades apunta precisamente a evitar esa situación. Gracias, Felipe. Buenas tardes. Vamos a la región de Valparaíso. Hay noticia de último minuto que trae Belén Velázquez. Belén, ¿qué ocurre? Buenas tardes. Hola, Verónica, Rodrigo. Buenas tardes. Sí, es información policial en desarrollo en estos minutos en la comuna de Valparaíso donde se ha confirmado un carabinero herido de balas en medio de un procedimiento que se encuentra completamente en desarrollo todavía en el sector de Laguna Verde. Esto es en la parte alta de Valparaíso. Según la información policial que se conoce hasta el momento, es un procedimiento que estaba ejecutando el servicio de encargo y búsqueda de vehículos del CEP y durante la realización de algunas diligencias propias de esta especialidad de carabineros, uno de los efectivos resultó herido con un impacto balístico siendo derivado a un centro de salud fuera de riesgo vital. Hasta el momento, según la información que ha entregado personal de carabineros, hay cuatro personas detenidas producto de esta situación que se encuentra completamente en desarrollo y que deja de momento a un carabinero herido de balas. Es Belén Velázquez, un carabinero herido de bala que ya ha sido trasladado a un recinto asistencial ahí en la región de Valparaíso en el marco de un operativo del que tendremos más detalles, por supuesto, contigo en cualquier momento. Gracias Belén, buenas tardes. Buenas tardes. Hay gente que no le gusta pero el fútbol y así, nada que es. Voy a presentar a Ernesto Contreras. Vamos con la economía, vamos con la economía Gonzalo Aguirre y el IMASEC. ¿Qué tal? Buen día. Que tampoco le gustó a todos. Sí, ¿qué tal? Hola Gonzalo. Muy buenas tardes. El rango de las expectativas era amplio entre 2,2 y 4% luego de que se conocieran los índices sectoriales del INE en la última jornada pero el resultado dado a conocer por el Banco Central estuvo ajustado a la parte baja de ese pronóstico. El crecimiento de la economía en el IMASEC de agosto fue de 2,3% en comparación con el mismo mes del año pasado empujado por la minería y los servicios. El Instituto Emisor detalló además que la serie desestacionalizada disminuyó 0,2% respecto del mes precedente y creció 2,8% en 12 meses. También que el mes registró un día hábil menos que agosto de 2023 en tanto el ministro de Hacienda Mario Marcel recordó situaciones como los cortes de luz de inicios de ese mes lo escuchamos. Esta cifra que se esperaba que fuera más negativa fundamentalmente por la incidencia de las circunstancias climáticas los cortes de electricidad los días de huelga en escondida todo lo cual suma más o menos 0,6% del producto nuevamente en términos de sustendencia está en torno al 3% si es que uno descuenta esos factores. y por esa razón estamos claramente bien orientados bien dirigidos a alcanzar este crecimiento en el conjunto del año del 2,6% Según sectores el comercio presentó un aumento de 3% en términos anuales explicado principalmente por las ventas minoristas seguidas de las mayoristas la producción de bienes aumentó 2,8% en un año impulsada por el resultado de la minería del cobre y los servicios aumentaron 1,9% en 12 meses lo que se explica por los servicios personales y en menor medida por el transporte con estas cifras si bien desde la cartera de Hacienda se mantiene la proyección para el cierre del año de todas maneras aparecen algunas dudas sobre la posibilidad de que se alcance dicha meta para revertir el resultado se necesita potenciar la inversión plantea Esteban Biení economista de la Universidad Autónoma podría significar que los pronósticos para el crecimiento del PIB en el año 2024 también estén ahora ajustándose hacia la expectativa más pesimista esto significa básicamente que nosotros podemos seguir esperando que el desempleo no disminuya que sea muy complicado por lo tanto encontrar trabajo que los salarios no aumenten y todo eso en todo caso se entiende por una falta de inversión en el país hace mucho tiempo que nosotros no estamos recibiendo inversión ni estamos haciendo tampoco nada para atraer inversión buena y además durante esta jornada ya comenzó la discusión presupuestaria en el Congreso con la presentación ante la Comisión Mixta Respectiva del Estado de la Hacienda Pública a cargo del Ministro Mario Marcel y también del Informe de Finanzas Públicas que expuso la Directora de Presupuestos Javiera Martínez en ese sentido ya lo revisamos la proyección de crecimiento para este año se mantiene en 2,6% pero la demanda interna baja a 1,5% la deuda pública en tanto al término del año se estima en 41,2% del Producto Interno Bruto Gracias Gonzalo Chau chau Estás escuchando el podcast del Diario de Cooperativa una presentación de Cooperativa Podcast punto CL Definitivamente no habrá acusación constitucional contra el presidente Boric y qué pasa con las otras acusaciones contra la Ministra Toá contra los Supremos Jorge Piroza Cuellar nos cuenta todo buenas tardes Sí, qué tal Verónica buenas tardes fue una decisión colectiva de la bancada de renovación nacional pero tomada en una reunión en que había varias ausencias y así partió mal la decisión de acusar constitucionalmente al presidente de la república poco rato después de que los republicanos habían ingresado la suya contra la ministra del interior y el anuncio de RN no solo sorprendió al oficialismo por cierto también a sus socios de Chile Vamos y más aún a otros diputados de renovación nacional también algunos senadores y al presidente del partido que ayer mismo intentó desactivar esa acusación a Galilea se sumó hoy el senador de la UDI Juan Antonio Coloma que se trasladó a la Cámara de Diputadas y Diputados para transmitir un mensaje público a los diputados de RN a través de los medios el mensaje era que reconsideren y que no incurran en la irresponsabilidad de la oposición anterior que dos veces trató de destituir al entonces presidente Sebastián Piñera y tras una reunión autoconvocada esta mañana de los diputados de renovación nacional con el presidente de la colectividad se impuso el criterio de Rodrigo Galilea y Jimenao Santón debió recular en el anuncio que había hecho solo 18 horas antes ambos enfrentaron a los medios acompañados por diputados y diputadas del partido la acusación contra el presidente Boric ya no va existen todas las condiciones jurídicas para eventualmente acusar al presidente de la república pero Renovación Nacional va a apostar nuevamente por la conversación por la evaluación por darle la posibilidad al presidente de que efectivamente haga los cambios que son necesarios en este tema que es crucial para la vida del país le vamos a pedir una reunión para revisar nuevamente las propuestas la acusación no ha durado menos 24 horas de hecho la vamos a redactar pero responsabilidad de que insistimos están los argumentos jurídicos pero tal vez no está el ambiente político y ese mea culpa por supuesto que se hace mea culpa sí absolutamente justamente que esa parte no la medimos nada más yo sigo como jefa de bancada en lo inmediato no van a acusar al presidente Gabriel Boric si le van a pedir una reunión mientras de todas formas van a escribir la acusación constitucional mientras ellos realizaban el anuncio parlamentarios oficialistas escuchaban sonreían y movían la cabeza en señal de incredulidad por el bochorno político de la bancada de ERN unos fueron más críticos que otros escuchamos aquí reacciones Raúl Soto del PPD Marcos y la Vaca del PS y Javiera Morales del Frente Amplio el profesor vino a ordenar un curso de quinto básico que fue incapaz de ponerse de acuerdo y salió a improvisar ni más ni menos que anunciando una acusación constitucional al presidente de la república minutos después que ya se había anunciado una acusación constitucional a la ministra del interior parece que de lo arrepentido del reino de los cielos no tuvieron el respaldo en la cámara no tuvieron el respaldo en el senado y eso da cuenta de lo desesperados que se encuentran algunos de poder salir adelante con acusaciones mucho más agresivas que los anteriores rn sabe que a través de una acusación constitucional nos van a mejorar la seguridad de este país esto lo demuestra es un buen gesto el que está haciendo renovación nacional pero tendrían que replicarlo en el caso de la acusación constitucional contra la ministra del interior claro la acusación contra el presidente Boric queda en suspenso indefinido mientras que mañana será constituida la comisión parlamentaria que analizará la ya ingresada por los republicanos contra la ministra Carolina Toa acusación que sigue perdiendo respaldos esta vez del subcomité amarillos e independientes parlamentarios de partidos pequeños que suelen inclinar la balanza en votaciones estrechas lo explicitaron hoy el diputado amarillo Andrés Joanet Karen Medina del PDG y el independiente Rubén Ollarzo y esta mañana han estado sesionando las tres comisiones parlamentarias que están analizando las otras acusaciones constitucionales presentadas contra los ministros de la Corte Suprema Jorge Espino Zacuellar gracias buenas tardes buenas tardes hablábamos hace un ratito sobre lo del Medio Oriente con el experto Alberto Robles de la Finisterrae y hay a esta hora transmisiones en vivo en la televisión mundial de bombardeos sobre territorio israelí todo apunta a Irán considerando lo que se había filtrado desde los Estados Unidos se hablaba de una inminente represalia de lo que estaba ocurriendo en el sur del Líbano es noticia del momento en esa zona del mundo y sabemos del presidente Gabriel Boric que participa en la ceremonia de cambio mando en México con la llegada de la primera mujer a cargo de la presidencia en ese país Mariano Reyes enviado especial del diario de cooperativa buenas tardes que tal Verónica Rodrigo muy buenas tardes y se siente la efervescencia política en la ciudad de México en esta jornada histórica para el país por primera vez una mujer llega a la presidencia a comandar el poder ejecutivo y en los próximos minutos Claudia Sheinbaum llegará hasta el Palacio de San Lázaro donde estamos ubicados sede de la Cámara de Diputados de México para comenzar la ceremonia de transmisión de mando aquí lo que va a hacer ella va a ser rendir oficialmente protesta al cargo y va a recibir la banda presidencial y se espera que pasada las 2 de la tarde hora chilena ya la nueva presidenta pueda entregar en esta cámara su primer mensaje en el cargo en las horas previas una sesión extraordinaria en la que las diferentes fuerzas políticas de México han entregado un mensaje en este contexto relevando el próximo ciclo político una correlación de fuerzas que queda muy favorable para Sheinbaum ya que al menos en la Cámara de Diputados no va a necesitar de la oposición para construir sus reformas vamos a escuchar parte del ambiente político que recibe a Claudia Sheinbaum con la oposición por un lado cuestionando las cifras de seguridad del poco crecimiento económico mientras el oficialismo relevando lo que ha sido el apoyo popular escuchamos a la senadora María Guadalupe Murguía del Partido de Acción Nacional y al diputado Ricardo Monreal coordinador de la bancada de Morena la política de abrazos y no balazos ha traído violencia e impunidad la presidenta Sheinbaum tendrá ante sí dos enormes retos el primero poner en orden al país el segundo lograr la unidad y la reconciliación nacional pocos se pueden explicar en la oposición por qué la gente nos concedió el poder reformador después de 66 hombres presidente tendremos la primer mujer de la historia del país bueno el presidente Gabriel Boric llegó hace unos minutos no más aquí al palacio de San Lázaro él va a participar en esta ceremonia y también va a participar en el almuerzo que ofrece la nueva presidenta ya en el palacio nacional en las casas de gobierno ayer en la reunión de despedida de López Obrador los mandatarios progresistas de Latinoamérica se sacaron una foto donde destaca ahí el presidente Boric el presidente Lula de Brasil de Colombia Gustavo Petro y un poco separado al resto estaba el presidente de Cuba Miguel Díaz Canel también ha sido comentario aquí en la delegación Verónica Rodrigo la fallida acción de renovación nacional que ustedes estaban comentando para acusar constitucionalmente al presidente de la república y la verdad es que el mandatario ha esquivado conversar con la prensa sobre este tema Fuentes de la Moneda nos comentan que no es intención del gobierno entrar en este debate que hay tranquilidad en cómo abordarlo y que la delegación seguirá enfocada en su trabajo tanto hoy en México como el resto de la semana en Antofagasta de hecho esta misma tarde para terminar el presidente Boric vuelve a Chile Antofagasta para una agenda relativa al subsidio eléctrico a la inauguración de hospitales y el fortalecimiento de las policías el subsidio eléctrico justo en este mes de octubre en que vuelven a subir las tarifas eléctricas para una buena parte de los clientes residenciales muchas gracias Mariano buenas tardes que estén bien muy buenas tardes eso mientras se tiene que tramitar la ampliación del subsidio eléctrico que todavía no ve la luz vamos a volver a la región de Valparaíso ahora sí con la crisis del hospital Van Buren pabellones cerrados lo que ha anunciado el propio alcalde de Char por ejemplo también los trabajadores de la salud y algunos parlamentarios cirugías suspendidas hay compromiso incluso a los tratamientos de quimioterapia en el lugar Belén Velázquez buenas tardes hola Rodrigo sí hoy día continuaron las protestas del personal médico en torno a la crisis del hospital Van Buren de Valparaíso que llegó a tener a nueve de sus dieciséis pabellones fuera de servicio por falta de recursos que se atribuyen a un mayor trabajo operacional dicen que hubo este año dos mil veinticuatro es decir hubo más atenciones y más movimientos en esa materia en este recinto porteño el de más alta complejidad en cuanto a su red a la red asistencial que le corresponde que es Valparaíso San Antonio hoy las manifestaciones estuvieron apoyadas también por el colegio médico y habló al respecto la presidenta nacional de este gremio Ana María Arrietada como casi como un mundo paralelo en el que se encuentra hoy día especialmente el gobierno y Hacienda pensando que nos podemos hacer cargo como salud de tiempos de espera de retraso de pacientes oncológicos y otras muchas necesidades si no tenemos el presupuesto para llegar a fin de año eso no es posible siempre ha sido difícil pero la dificultad de este año es realmente inédita y la dificultad con un hospital tan importante como el Van Buren es algo que realmente es un escándalo no se puede gobernar con este nivel de escasez en algo que es tan vital como la salud la discusión de presupuesto el colegio médico va a plantear que tal como hemos hablado largamente de tiempos de espera y de todo lo que ha pasado con las listas de espera ha sido valorizada y nosotros queremos tomar un valor serio y hacer un compromiso que aquí en tres años como colegio médico poder ser veedores en conjunto con el poder legislativo de manera de resolver en tres años la lista de espera Sí, en paralelo desde el Servicio de Salud de Valparaíso San Antonio el director Cristian Galvez indicó que actualmente ya no son nueve los pabellones fuera de servicio sino que cuatro esto debido a que según dicen se han priorizado insumos y medicamentos también que han permitido poner en operación a estos pabellones del hospital Van Buren un recinto que ha tenido algunas alteraciones cierto con las cirugías ellos en un momento estaban haciendo solamente cirugías de urgencia teniendo que postergar las cirugías selectivas y también hubo una suspensión de la instalación de catéter para los pacientes que necesitan tratamientos de quimioterapia y que son pacientes evidentemente oncológicos el director del Servicio de Salud Valparaíso San Antonio Cristian Galvez dice que habría una expansión presupuestaria que está siendo gestionada por el Ministerio de Salud que se espera durante este día sea anunciada complejidades que insisto tienen elementos de arrastre tienen elementos que tienen que ser investigados y otras cuestiones que son propias del trabajo hospitalario dan cuenta de que efectivamente hay una complejidad en la que hay que hacerse cargo y este proceso no es nuevo lo viven los establecimientos de salud permanentemente y hay que hacer los ajustes que se tienen que hacer en ese proceso nos encontramos hay una dificultad no la desconocemos por supuesto que la hay y esa dificultad la estamos enfrentando de la mejor manera posible con recursos adicionales y efectivamente con trabajo coordinado con el Ministerio de Salud ha generado todo un trabajo coordinado con la Dijera en particular y que apunta precisamente a generar una expansión hay un anuncio ahí que está relacionado con el Ministerio y si no lo podemos realizar nosotros ¿de cuánto estamos hablando del presupuesto que se va a indicar de forma adicional? hay dos decretos de los que tengo información que están en el orden superando los mil millones de pesos si en paralelo a estas negociaciones hoy el senador Juan Luis Castro miembro de la Comisión de Salud del Senado llegó hasta el Hospital Van Buren para acompañar a los funcionarios y dijo que va a citar a la ministra de la cartera como comisión para consultarle sobre la crisis del Hospital Van Buren y de unos 60 hospitales más que según él tienen problemas presupuestarios y en paralelo el diputado Andrés Celis también miembro de la Comisión de Salud pero de la Cámara interpuso en la Corte de Apelaciones hoy día de Valparaíso un recurso de protección que busca garantizar la atención de salud de los pacientes del Hospital Porteño que hoy sufren con el cierre de los pabellones y también con la reprogramación de la cirugía Gracias Belén Buenas tardes Lo que está pasando Síntesis informativa de El Diario de Cooperativa Formalizan a exaltos mandos por delitos omisivos durante la revuelta Tribunal aclara que no es un proceso contra carabineros General Yañez dos puntos comillas esto es injusto absurdo el pago de Chile dice Sin piso político RN decide no presentar la acusación constitucional contra el presidente Boric oficialismo acusa cortina de humo también sobre el livelo que busca destituir a la ministra Toa Locatarios afectados por el incendio en Meix buscan donde instalarse hay un lío en la calle anoche un intento en Cerro en Quilicura terminó con un automóvil arriba de un árbol decepcionó el imaseque en agosto la actividad económica creció 2,3% en la parte baja de las expectativas Con la presentación del Estado de la Hacienda Pública comienza formalmente el debate sobre el presupuesto gobierno ingresó además la reforma a la CISAPRE Funcionarios de la salud recurren de protección por los nueve pabellones quirúrgicos que permanecían cerrados en el hospital Van Buren En el exterior Claudia Sheinbaum asume como la primera mujer presidenta de México Israel invade el sur del Líbano y Estados Unidos alerta sobre una inminente represalia iraní Y en el fútbol figura azul Leandro Fernández vive día clave en el tribunal de disciplina La U logró retrasar su duelo del sábado con la calera Aquí termina el podcast de la segunda edición de El Diario de Cooperativa Encuéntralo de lunes a viernes en cooperativapodcast.cl o en tu plataforma de audio favorita